Gracias. Cuando encuentro una salida, tú apareces, niña imantada, y ahora yo, he admitido, y ahora yo, presiento que has vencido, y no hay manera humana de escapar, así que aléñate las consecuencias. Bueno, hemos llegado a Castro, esta es la playa de Brazomar, y ahí vemos a un señor que está con el detector de metales, ¿le veis, chicos? Y yo me pregunto, ¿eso lo venden en cualquier ferretería? Sí, 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 ese detector de metales que tiene, no sé si se lo piensan, en el centro de la pantalla, gente como siempre, con sus perros o sus mascotas, gente paseando. Pero esto yo no había visto nunca, y ¿por qué, perdóname, por qué lleva cascos? Porque eso es, y cuando más charres que tejea, pues, pensaba que es que se adhería, pero veo que no. Del detector de metales ese señor, pero claro, también curioso, en esta playa, es... Espera, espera, que está ahora con la pala, a ver, a ver, a ver, ¿ha encontrado algo? A ver, a ver, ¿ha encontrado algo? ¿O parece que ha encontrado algo? Sí, sí, mira, tal, tal, bueno, le falta uno de los utensilios que le falta, es que una especie de rejilla, de como de colador, que suelen utilizar. A ver, es que es un colador, en la playa de la Concha, en la playa de la Concha, se ven a menudo gente de esta, varios además, con cierta competencia, van por líneas, o sea, van... Cada uno va a su ruta, a su línea Pero lo curioso es, ¿ven el partido ese del fondo? ¿Quién irá ganando, señores? El hombre invisible ¿Por qué le has llamado partido? No está partido Sí, está partido ¿Dónde está la otra mitad? No, pues por eso es uno solo No está partido, porque cuando es partido es porque hay dos campos Jugando contra sí mismo Bueno, pues es un señor que está jugando a palas Con cada uno de las... A pala, a pala Porque solo tiene una A pala y a pelota Bueno, hemos llegado, cualquiera que vea a John Fano Parece que les publicé a esa casa John Fano Muy buenas Acabamos de bajarnos del autobús Han visto imágenes de la estación de autobús De Termibus en Bilbao Porque hemos cogido un autobús Que sale aproximadamente cada tres horas Todos los días De lunes a domingo A las 9 A las 12 A las 3 Cada dos o tres horas Sale un autobús Y hasta aquí este Todavía no te toca Luego te avisaré Porque luego iré presentando Uno a uno Las personas Que nos van a acompañar En esta ruta Que hoy pretendemos Que nos vaya desde Hontón Donde hemos llegado Como digo En autobús En un trayecto aproximadamente De unos 50 minutos De unos 50 minutos El recorrido Pese a que hemos venido hablando Es bastante vistoso Y llamativo Porque hace Pues recorrido prácticamente Por todos los pueblos Que unen Y barrios incluso Pueblos y barrios Que unen Bilbao Con Hontón Hontón es Cantabria Nos esperan aproximadamente Unos 17 18 kilómetros Aunque hay dos posibilidades De ruta Una más costera Y otra Más interiorista Y otra por el interior Y con esta cara Todavía un poco de dormidos Estamos ya un poco Digo dispuestos Y preparados Decía que iba a presentar Yo no tengo cara de dormido Tú porque eres muy madrugado No, porque cuando vives en Gorlitz Tienes una hora de trayecto Bueno, que ahora vives en Gorlitz Nos acompañan Jorge Barrola Con quien hablaremos Chema Bilbao Y poco a poco En este trayecto Os iré presentando Pues a cada una de las personas Que nos acompañan Y las incidencias Y sucedidos Que nos ocurran en este trayecto Vale, pero quiero que grabes una cosa No tiene la importancia Del enchufe del otro día Pero hay una caja De unos refrescos Unos de sabor a cola Y fíjate lo que tiene dentro la caja Bueno, vamos a verlo Bueno, vamos a hacer lo siguiente Vamos a ver Algunas imágenes de Hontón Y vamos a ver la caja Que nos habla John Fano Con quien ahora le presentaremos Formalmente Esto es La visita Bueno, pues vistas ya La caja de refrescos Con imágenes Pero la caja de refrescos Con imágenes Ah, hola Deja presente Permítanme que le presente A que muchos de ustedes Ya le conocen John Fano García Director del programa Local Musical Durante muchos años Belleza Internacional Licenciado Lo de Belleza Internacional Lo explico Yo tenía una amiga En el instituto Que ya se hizo unas tarjetas Y entonces se puso Lo de Belleza Internacional Y nos hacía una gracia tremenda Bueno, pues John Fano Nomás ser el director Del programa Local Musical De Música Durante muchísimos años De ser un prestigioso Y conocido Digamos, experto en música No solamente nacional Sino internacional Es caminante Aunque siempre venga Con estas trazas Poco montañeras Dándole una estética Bueno, es una estética Un poco así Personal Como digo Y por cierto John Fano también es 27 27.es Una página en la que Es mi edad En la que pueden Sí, sí Multiplicada por dos No, no, no Bueno, ahí se nos están alejando Ya nuestros compañeros Espera Esto, esto Todo a correr Es una caja de botellines De un refresco de sabor a cola Ah, no No es de sabor a cola Es uno que es rojo No, pero es el famoso Bitter K Yo creo que estas cajas Son del famoso Bitter K Sí, sí, sí Con un palé aquí Que decía Jorge Que a ver qué interés Podía tener esto para nosotros Que lo que sucede Que cuánto tiempo Pueden llevar aquí Estos botellines Pues mucho Porque por dentro de la caja Va saliendo el perejil Que es este Y esta otra planta Que no sé exactamente cuál es Pero bueno Que cualquier biólogo Que tienen hasta bichos Mira, ese tiene Como una especie de culebrilla No se aprecia ¿Tenro de? Sí, sí Tiene ahí Ah Esto tiene aquí hasta bichos Pero claro Lo curioso de este sitio Insisto, estamos en un tonto Habíamos empezado la etapa Y esto Toma ya Qué bueno tiene que ser esta vida Ostras Y esto Esto qué tiene que ser Deja ya la que nos están reclamando Pero ¿y esto qué puede ser? Esto parece como una cocina ¿No? Fíjate tú Pues ¿Qué es una cocina? Ah, pues Porque tiene, mira Así Enero Una parrilla Bueno Bueno John, si te parece Este puede ser un buen preámbulo Para comenzar la etapa Cuyo objetivo es llegar A Castro No No sabemos si llegaremos O no llegaremos Porque incluso hay Dos posibles rutas ¿Eh? Esto que están viendo Es la carretera nacional 634 En Ontón Donde por cierto No vamos a verlo Y empieza a llover Pero el otro día Estuvimos En un ultramarino Que si somos capaces De verlo desde ahora Aquí podemos ver un poco Ontón El pueblo de Ontón ¿Eh? Anda, Bar Carballo Pero bueno, no existe Porque está cerrado Claro, de ahí serían las cajas Del Bar Carballo este De ahí serían las cajas Bueno, pues en este pueblo En Ontón Si algún día tienen la oportunidad De venir No dejen de visitar Bueno Un lavadero que hay ahí abajo Por cierto ¡Epa! Que me caigo Pero, pero Casi hay accidente Incluido en directo Bueno, ahí abajo Hay un lavadero Ven el agua al fondo Muy llamativo y peculiar Que merece la pena Ser visitado Y un poco más allá Está un barqués ultramarinos Que es toda Auténtica delicia De enseres y recordatorios De épocas ya pretéritas Pero que te hacen De alguna manera Rescatar Lo que esto fue ¿Eh? Y aquí no sé Que será aquello de allí ¿Eh? Bueno, pues Aunque pone Otañez Estamos en Ontón ¿Eh? Y poco a poco Iremos presentando Los caminantes En esta travesía ruta Que comenzamos Destino Castro Yo que lo hago Todo al revés Llevaba tanto tiempo Buscándome Que me perdí Sin querer Que nunca quisiste creer Bueno, pues en este área de descanso Hemos llegado Ese es el señor Jorge Ibarrola Hola A la muy buena serie Ibarrola Venga, siga andando Siga andando Por Dios ¿Qué tal lleva el camino? Bien, bien Le veo muy pertrechado Muy abrigado Hombre, prevenido vale por dos Pero no hace tanto frío, ¿no? No, está bien Para pasear a una temperatura perfecta Bueno, Jorge Ibarrola Natural de Balmaseda Desde pequeño Oye, ¿qué tiene Balmaseda Para que tenga tanto encanto? Pues no tiene nada especial Pero quizás precisamente por eso Villa 800 años tiene, ¿no? 800 y pico ya 811, 12 Ya hemos pasado Famosas las pucheras Semana Santa La Semana Santa Que es Semana Santa viviente Los carnavales Los carnavales ¿Qué más hay? Esa subida al Colicha, ¿no? Subida al Colicha también Se sabe más tú que yo Casi, casi Bueno, pero yo sé Porque tú me ha llevado ahí A tu pueblo A Balmaseda Y a ver las cosas ¿Y qué tal el camino? Digo, la ruta que nos lleva Desde Ontón a Castro ¿Por dónde estamos más o menos? Porque no sabemos muy bien ¿Esto qué puede ser? Pues yo creo que es Me arriesgo a decir que es Samano Samano Y estamos Me arriesgo, ¿eh? Y estamos transitando Yo creo que por una vía verde Que es una antigua vía Por la que yo creo Que por aquí pasaban las vagonetas, ¿no? Sí, yo creo que es de tren más Vagonetas, tren Había el ferrocarril de toda la vida ¿Pero dónde venían los minerales? ¿O dónde venía el tren de pasajeros? No, se habrá que mirar en Google Pero yo creo que era también de pasajeros, ¿eh? También de pasajeros Vigo que hemos dicho antes Que usted va bien Bien pertrechados Bien pertrechados Consejos para hacer rutas como esta o travesías Nada, solo uno Buen humor Buen humor Pero bueno, no sé Unas botas o qué, maldita Buen humor Buen humor Sí Y bien abrigado Vigo que va con paraguas Chaqueta Hombre, es que hoy Tira en partida Que hoy yo amenazaba lluvia, ¿eh? Mira Pero bueno, nos ha salido un día al final Con una temperatura muy agradable Ni nos hemos mojado ni nada ¿Alguna incidencia destacada de la jornada del paisaje que hemos visto del caminar? Nada, estará por sucedernos la incidencia Estará por suceder ¿Cuántos kilómetros ya hemos hecho más o menos? Unos diez Unos diez kilómetros Y nuestro objetivo Ahí por ahí delante van el señor Don Chema y Loa y Onfano El objetivo es llegar hasta Castruriales En Cantabria Estamos por tierras cántabras Y aquí el olor no se aprecia, Jorge Pero ¿a qué huele aquí? A eucaliptos A eucaliptos ¿Y eso qué da? ¿El eucaliptos qué da? Pues el eucaliptos ¿Qué fruto da que se coma, no? Para el catarrín, para poder respirar Pero no... No tiene ningún remedio Frutos comestibles no da ninguno No tiene ningún remedio casero más que ese Acervado, que yo sepa ¿No nos ha encontrado con ningún logareño así que nos cuente alguna anécdota? Mira, no, estamos en Notañes, porque lo pone ahí Ah, Notañes, lo pone ahí Ah, hemos llegado Que si eso tiene pinta de haber sido la estación de Edrens Bueno, pues estamos llegando, como bien dice Jorge Barrola Desde Balmaseda Estamos llegando a Notañes Que es este paraje Y seguimos nuestra ruta y caminata con estos pies Hasta Castroordiales Se llama El Pico de la Cruz Y estamos en Notañes, ¿se llama? Sí, sí ¿Y usted cómo se llama? Yo, Marcos Marcos, ¿qué están haciendo aquí ustedes con estos...? Pues esto, haciendo estacas para cerrar un prego Está haciendo estacas para... Qué bien huele, no se nota aquí, pero huele bien, ¿eh? Haciendo estacas para cerrar... Y hemos dicho que esto es el Pico de la Cruz Sí ¿Ha subido usted ahí muchas veces, Marcos? Alguna vez sí, yo sí ¿Se tarda mucho o poco en subir? No, según por donde se suba Hay que ir a dos subidas Una por allá, bueno, tres Tres Y por aquí, por el medio de la peña arriba Si hay una cueva ahí en medio Y aquí su amigo también está haciendo estacas ¿Cómo se llama usted? Roberto Roberto Hermano Hermano, ah, son hermanos Sí Pues no se parecen, ¿eh? Ah, bueno, ahora sí que les veo, sí, ¿eh? Y usted, no me diga mal Usted es el más joven, ¿eh? Sí ¿Cuántos años tiene? 55 Pues aparenta 54, ¿eh? Ah, sí, eso sí O sea que veo que, bueno No he muy ido a trabajar aquí, ¿o sí? Pues hombre, de todo, eh Pero le veo entretenido, ¿eh? Sí, nunca me dejo que era Digo que por aquí, por aquí pasará mucha gente Porque esto es parte del Camino de Santiago, ¿no? Sí Sí, de un mes para adelante, todos los días ¿Todos los días pasará gente? De marzo para adelante hasta... Hasta noviembre Mucho extranjero, ¿eh? Mucho extranjero Sí, claro Oye, Roberto, ¿y alguna anécdota, algún sucedido de esto de alguno que ha pasado por aquí? ¿Alguna extranjera? Porque tú estás casado, ¿no? No Sí Estamos casados los dos ¿Y qué haces que no estás casado con todas las extranjeras que pasan por aquí? Una noche vino una... Y una coreana ¿Una coreana? Cuéntame eso Oye No vi una vez una... que era coreana, la pregunté y era coreana Una noche vino una... Con un vestido de novia y con un burro ¿De anda ya? Sí, de noche ya Sí Ahí la tropecéis Que venía reivindicando, no sé qué, que no sé, que había dejado un novio, no sé qué, hostia, se pasó ¿Todo de verdad? Sí, sí, vestido de novia y con un burro Es que ha sido hace dos años o así Toma, ya Sí De noche ya, y buscaba posada encima Oye, pues vosotros qué vivís, ¿en qué? ¿Cuál es vuestra casa? ¿A esa de aquí? Por detrás ahí Viviréis por aquí... ¿Estáis solteros los dos? Sí, sí Bueno, bueno ¿Eh? Y nada, y de esto no, nada, ¿no? Y pastar Y pastar mucho tiempo, digo Vaya, vaya, vaya Oye, y digo, ¿y esto para qué...?